Antes de nada, dos cosas que se me han pasado hoy por la cabeza y que quería compartir con vosotros porque... ¿Por qué no? Realmente son... Bueno, uno, ¿os acordáis cuando nos dábamos toques? ¿Habéis vivido eso? Que no queríamos llamar ni enviar mensajes porque gastábamos saldo y nos dábamos toques en plan... ¡Ey! ¿Os acordáis de eso? Y luego las mariquitas. Ayer salió una mariquita que se estaba ahogando en la piscina de mi padre. La saqué con el de y yo y la puse en el suelo. ¿Por qué nos hemos hecho amigos de las mariquitas? ¿En qué momento decidimos que las mariquitas son bichos que hay que salvar? ¿Qué tipo de conspiración hay ahí? Y bueno, tres, esta es extra. Nos vemos el día 15 de diciembre que es sábado en la calle Pelayo, en El Primor, allí en Barcelona. A las 5 de la tarde. Hasta las 8 voy a estar. ¡Hola, bonicas! Y bienvenidas a un vídeo de sangre y vísceras. Porque llevo todo el año haciendo vídeos de amorcitos, de ansia viva, de cosas que necesitáis en vuestra vida. Y lleváis todo el año pidiéndome sangre. Y tripas. Y vísceras. No sé qué dice eso exactamente de vosotras. Os lo digo también ya. Porque el mundo beauty es oscuro y alberga horrores. También hemos encontrado este año cosas que no merecen la pena. Y antes de empezar sí que os quiero decir que cuando digo cosas que no merecen la pena, no significa que sean malos productos per se. Algunos sí. Pero otros simplemente no cumplieron mis expectativas o no se adaptan a mis gustos o necesidades. Así que el hecho de que a mí no me guste una cosa no significa que no tenga por qué gustaros a vosotros. Esto lo quería decir antes de nada. Creo que es importante. Igual que al revés. Algo me puede gustar a mí y a vosotros no. Porque al fin y al cabo todo esto son opiniones. Pero, pero, pero. Identity Beauty. Como hacer pelotillas. O sea, esto no es normal. Esto no debería estar pasando. La base mate y el corrector. A mí, por más que me digan que hay que trabajarlos con las manos, a capas muy pequeñas, a toquecitos. Yo lo siento mucho, pero a mí me parecen dos productos patatos. Que oye, como filosofía es tan genial. Productos naturales, sin parabenos, sin todos estos rollos. Está estupendo la idea, la filosofía es maravillosa. Pero la ejecución, no tanto. La base mate se agarra a mi piel, a todos mis poros. Crea una especie de efecto a parches que ni un dalmate sería capaz de conseguir. No importa lo despacito que la utilice, las pequeñas capas que utilice. Si la voy difuminando por partes, da igual. Porque una vez una zona se sella, otra zona se mueve. Y no hay forma de difuminarla de forma que se integre con la piel. En vez de parecer que has enterrado la cara en un bote de plastilina. Es que no lo veo. Y con el corrector tres cuartos de lo mismo. Dicen que hay que trabajarlo a capas muy pequeñas. Que sea toques. Que si tal. Poco a poco. Construyéndola. No. A no ser que tengas las ojeras igual de hidratadas que un bebé. Y con los mismos pliegues que tiene un bebé. Pues. No. Y antes de que os lancéis a mí a la yugular. Si yo quería que funcionasen. De verdad os lo prometo que yo quería que funcionasen. Estaba súper emocionada con esta marca. Compré yo las cosas. No me las enviaron. Me esperé a la fecha de lanzamiento y las compré. Y fue maravilloso. Y fue una relación muy corta. Como una primera cita en cuanto te dice que no le gusta Queen. Pues igual. Y un poco lo mismo me pasó por cierto con estos correctores de Makeup Revolution. Son los Fast Base Concealer. Los primeros que lanzaron. Estos que tenían como la esponjita esta que para empezar. Si de por sí odio los goteros. La esponjita más. No. Puedo con la esponjita. Me parece una guarrota. Otra cosa que me parece fatal. Las etiquetas. O sea llevo esta camiseta. Y me estaba picando algo. ¿Cómo no me va a picar? Este corrector promete tener una cobertura modulable. Pero una consistencia muy ligera. Toda su marca se centra en que se puede modular. Y sí. Técnicamente se puede modular. Pero ni con tres capas consigo tapar las ojeras en esos días en los que las tengo un poquito más marcadas. Y yo no soy de ojera marcada. Pero es que en el momento en que ponemos tres capas de este corrector. Tiene de ligero lo mismo que una fava de asturiana para cenar. Igual. Empieza a hacer pliegues. Eso se seca. Se cuartea. Hace la ojera súper pesada. Si queréis un corrector chachi de Revolution. Este. El full coverage de Revolution Pro. Este sí. También de Revolution. ¿Qué os pensabais? Que habíamos terminado de odiar a Revolution. No. Lanzan muchas cosas y no pueden acertar en todas. En muchas aciertan últimamente. Las cosas como son. Pero. Esto que os enseñé hace poco en el haul. La única opción que veo factible en la que podéis utilizar este producto. Que os recuerdo que es el topper, lip topper de la colección Jewels. Este es el tono Exquisite. La única forma que veo yo viable de utilizar esto es ahí. Y ya no bajar más ni subir más de aquí. Never. Jamás. ¿Por qué? Os preguntaréis. Esa es fácil. Lo siento. De corazón. No dejéis que esto se acerque a la parte interna de vuestros labios. Si no queréis que parezca que lleváis un buen rato besando una babosa. Y es bonito. ¿Veis? En el momento en el que no toca la parte interna de los labios. Es bonito. Pero no me puedo arriesgar a usarlo. Porque en el momento en que yo haga cuatro gestos. Esto se va a ir metiendo hacia adentro. Y es. Es horrible. No para ti. Porque tú no te enteras. Pero el que te está viendo. Oh. El que te está viendo sí que se está enterando. Hombre. Si lo que quieres es causar una impresión. Este producto. Es uno. Tal. Que llevo escuchándolo como recomendación en el 90% de las youtubers estadounidenses que veo. Robyuri Christy. Kathleen Lights. Tati. Todas. Todas. Dicen que es una maravilla. Si mi trío de oro dice que sí. Pues yo voy y lo compro. Y luego cuando lo compro. ¿Qué pasa? Que me encuentro. Que el Prime and Fine Dewey Glow de Catrice está lleno de shimmer. Esto es el ejemplo perfecto de que no siempre vas a estar de acuerdo con tus youtubers favoritas. No pasa nada. Dice agitar antes de usar. No me extraña. Porque si no se queda un pozo aquí de shimmer morado. Rosa. No es que sea glowy. Ni dewy. Ni nada. No es que haga este efecto. Este efecto sí. Me gusta. Bonito. Parece que tengo la piel grasienta como un pollo. Ese es el efecto que yo busco. Esto no. Esto es shimmer. Shimmer rosa. Que si queréis parecer salidos de crepúsculo. Estupendo. Yo no juzgo a nadie. Pero no es mi caso. Y tres cuartos de lo mismo. Volvemos un momento a Revolution con esta paleta de Revolution Pro. Su hermana. Otra que tiene que es esta. Que es la Supreme Highlighter Metal. Esta sí me gusta. ¿Vale? O sea no es para todos los días. Tiene su shimmer. No es para llevar a la luz del sol. Pero tiene iluminadores que son cegadores. Y muy bonicos. Mantequillosos y maravillosos. Problema. Esta es como la versión Jersey Shore. Venida menos de esta. Que es la Supreme Highlighter del tono gold. Es glitter. Ampliamente glitter. Mirad. Cuanto más lo alejo. ¿Veis? ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Todo el glitter. Es que es glitter puro. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué Revolution? Por supuesto. Si os gusta el iluminador con glitter. Pues oye. Igual este iluminador os va a gustar. Pero si lo que estáis buscando es un iluminador que deje un reflejo en la mejilla. Más de que no es que te haya cagado un unicornio. Este no es lo que estáis buscando. Y tampoco lo es este. Que lo compré yo con toda la ilusión de mi vida. Porque el Mary Lou Manizer de The Balm ha sido siempre un clásico. Un icono. El iluminador que lo empezó todo. Pero el Mary Lou Manizer. Que es como la versión líquida. Bajo esta luz estaréis diciendo. Pero si es precioso Marta. ¿Qué me estás contando? Bueno. Miradlo al sol y me habláis. No sé si es glitter pequeño o shimmer grande. Está ahí una cosa entre esos dos mundos. Pero es una pena. Si buscáis algo así con esta intensidad que sea un poquito más potente pero que no tenga partículas tan evidentes. Os recomiendo el Away With Glow de NYX o los Shimmering Skin Perfector de Becca. El siguiente dolorcito os va a extrañar porque os he hablado de él como amorcito. Y como amorcito en plan súper amorcito. Este producto me encantaba. Son los polvos Hydra Mist de Becca. ¿Y qué ha pasado? Os preguntaréis. Bueno os acordáis que la sensación de estos polvos y por lo que me gustaban tanto era porque estaban mojados. Literalmente mojados. Tú te ponías la brocha con los polvos en la zona que querías sellar y la sensación era de agua. Agua en la piel. Que la brocha estaba húmeda. Era una sensación maravillosa. Problema. Se secan. Básicamente tú te gastas la pasta gansa que vale este producto para que cuando quede esta cantidad. Vamos después de tres meses de uso el efecto mojado desaparezca por completo y lo que queda es un polvo de lo más normalito. Es este o es mi problema con este producto. Es a largo plazo engañabobos. Es que no se puede hacer un producto que promete hacer un efecto mojado en la piel que se seque a los dos meses. ¡BECA! Esto hay que probarlo a la larga. No puedes probarlo dos semanas y decir sí al mercado. Vamos con ello. ¡BECA! ¿What? ¡BECA! El bronceador Aloha de Pink Duck. Es mágico. No se difumina. No se difumina jamás. Es... Se queda el trazo. Es impresionante. Es magia. ¡Bah! Si no se difumina. ¡Qué guay! Este es probablemente el peor bronceador que he probado en mi vida ever como youtuber y como nada. Es imposible difuminarlo. De verdad que esto habría que patentarlo, aunque sea por decir que nadie ha conseguido lo que ha conseguido Pink Duck. Un bronceador que no se difumina bajo ninguna circunstancia. Es único. Es un producto único. Eso hay que decirlo en su favor. Otro producto único. El Browtiful de Ethnia. Que es un producto para maquillar las cejas. Que tiene esta especie de gupillón. Que no es un gupillón, es como un cepillito. Absolutamente inútil. Que luego Ethnia nos explicó que es que se supone que este producto hay que utilizarlo con un pincel. Que no se supone que hay que utilizarlo con el aplicador que tiene. Pero en ese caso yo me pregunto. ¿Para qué? ¿Para qué está ahí el aplicador? Porque a mí me suena más bien a... No, es que había que utilizarlo con un pincel. ¿Estás seguro de eso? Ojo, ojo, ojo. Es verdad que con un pincel es un buen producto. Se fija la ceja. Permite hacer incluso pelitos muy finos con un pincel muy fino. Con una pigmentación excelente. Y es como fórmula muy buen producto. Ahora, la combinación de la fórmula con el aplicador ese... Es que no la entiendo. ¿Por qué no me pones un gupillón normal? Si no era esa la función. ¿Para qué? Quiero... Ethnia. Ethnia. Os quiero, de verdad. Os lo prometo. Tenéis productos que para mí son la creme de la creme. Pero este es... El aplicador es este... ¿No? Ok. Y me he dejado lo mejor para lo último. Esta es la paleta Ambient Lighting Edit Unlocked de Hourglass. Esta paleta cuesta 75 euros. Mis youtubers favoritas la recomiendan. Todas. Todas ellas. Yo solo veo glitter. Dicen que es una luz sutil. Con este polvo se puede sellar toda la cara. Con este otro conseguimos un bronceado satinado precioso. Con este colorete, un color natural en las mejillas. Yo solo veo glitter. Glitter aquí. Glitter aquí. Glitter aquí. Glitter aquí. Un poco de glitter aquí. Y con este un poco de suerte no tenemos glitter. ¿Por qué a mí no me gusta esto? ¿Por qué no me gusta? De verdad estoy empezando a pensar que estoy enferma. Porque creo que soy la única persona a la que no le ha gustado esta paleta. Pero es que no me gusta. Deshonro sobre ti. Deshonro sobre tu vaca. Después de gastarme los 75 euros que vale yo lo único que veo de verdad es glitter. En este colorete es que es glitter absoluto. Yo no sé cómo nadie lo ve. Soy yo la única que lo ve. Estoy enferma. Tengo algún tipo de don. Tendrían que hacer una película sobre mi don con el glitter. A lo mejor ese es mi problema. ¿Sabéis a la película esa de que había una niña que veía hadas y solo las veía ella? Pues me pasa lo mismo a mí. No lo sé. Pero esto probablemente ha sido la mayor decepción de todo el año. Y por eso la he dejado para el final. Porque de verdad necesito saber si estoy loca. ¿La habéis tocado? ¿La habéis visto? Loca del glitter, ¿vale? No aprovechemos este momento para atacar a Marta. Estoy sufriendo. Estoy viendo mis 75 euros ahí. Ahí llorando, muriendo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad cuando podría? ¿Sabéis la cantidad de Ferrero Rocher que me podría haber comprado con 75 euros? Pues no tanto porque son carísimos. Pero los habría disfrutado más seguro. ¿Y por qué Ferrero Rocher concretamente? Pues porque efectivamente sigo a dieta. Pero con esto terminamos mis dolorcitos. Los principales dolorcitos de este año 2018. Y técnicamente puedo darme con un canto en los dientes. Como se suele decir. Puedo darme por contenta. Porque no ha habido tantos. En un año de probar maquillaje, de probar cosas nuevas. Los dolorcitos más destacados han sido solo estos. Ha sido un año muy de bendiciones. Vamos a ser realistas. No nos podemos quejar. Si queréis saber cuáles han sido mis amorcitos. Lo mejor que he encontrado este 2018. Por lo menos en la gama low cost y en lo que tiene que ver con paletas. Os lo dejo linkeado también aquí. Porque no vamos a acabar este día con una nota tan agria en las bocas. Mejor con ansia viva. Mucho más divertido. Así que echadle un vistazo. De todas formas todos los links de todos los productos os los voy a dejar aquí abajo. Por si queréis echarles un vistazo. Personalmente no los recomiendo. Pero eso no significa que a vosotros nos vayan a gustar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Porque aquí seguimos. Y todos los jueves y todos los domingos yo estoy aquí. Así que dadle a la campanita de notificación para que YouTube os avise del próximo. Pero ya sabéis que aquí nos vemos el jueves. Un besazo enorme. Bye. Bye. Chau.